27 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto La actriz y cantante Ninel Conde compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía en bikini, mientras recarga energías en sus vacaciones. En la fotografía editada con flores color rosa, se le ve posando mirando hacia el cielo delante de una vista en la playa. Ya me hacían falta unas vacaciones. Recargando anerías para el resto del año, les mando besos, compartió la actriz, su fotografía ya tiene más de 20 mi me gusta y muchos comentarios positivos de sus fans. Visité 13 Time 13 Visits Today. ¡Suscríbete al canal!